Pougen Diesel, Sociedad Anónima, fabricante de grupos electrógenos de todas las potencias. Con una trayectoria de 32 años en el rubro, representando a las grandes marcas argentinas. Scania, John Deere, Honda, ahora en el Chaco. Manzana 3, Parcela 5, del Parque Industrial Puerto Tirol. Teléfono 0362 476 0532, celular 362 460 7469. Pougen Diesel, Sociedad Anónima.